Necesitan personas como yo, necesitan personas como yo para apuntar con sus malditos dedos y decir ese es el malo, y, ¿ustedes que son? ¿Buenos? ¿Qué va? Vamos, habrá un paso para el malo, hay un tipo malo por aquí, así que mejor fuera de su camino Soy de barrio, como todo un warrior, cargo mi rosario pa' que Diosito me cuide y me proteja siempre a diario Ya son varios años los que me respaldan, ese porque es rojo el paño Todos los días me topo en grueses, no empieces, porque yo no respondo Me he metido en muchos problemas, pero nunca me escondo, aunque el pedo esté cachondo Me vale, ay, nací en un barrio donde crecí rodeado de criminales Mis padres me preguntan que por qué soy así, pues nomás coachen en el barrio donde nací Que sí, sí, yo sé que la vida ahorita está gacha, te montan un kilo si te tuercen con una bacha Y guacha, el pedo aquí es ponerse en lucha, que nunca me dé pa' abajo y siempre seguiré en la lucha Porque hay gente que me quiere y gente que me envidia es mucha Si no te gustan mis canciones pa' que las escuches Yo soy de barrio y no me importa lo que digan, que Diosito me los bendiga Mientras él a mí me castiga, porque soy malo y malo no quiere que siga Yo soy de barrio y no me importa lo que digan, que Diosito me los bendiga Mientras él a mí me castiga, porque soy malo y malo no quiere que siga Directo desde Monterrey, Nuevo León, yo si te mato no me ando con chingaderas cabrón Yo ya perdí el corazón, cuál fue la pinche razón, que desde bien morrí yo estoy perdido en la drogadicción El norte lo represento, homito entre el peligro en las calles yo aprendí a caminar solito Yo no necesito de andar abriendo el hocico, mejor a ti te lo cierro y que me perdone Diosito Que diablo anda suelto, dispuesto, pa' juntar el fierro y pa' dejar a dos, tres muertos Simón, porque no tenemos corazón, es muy fácil pa' nosotros mandarlos para el panteón Bájale, bájale, porque somos de barrio y si quieres un tiro pásale Bájale, bájale, y no se crea muy verga, le doy un consejo cáigale Yo soy de barrio y no me importa lo que digan, que Diosito me los bendiga Mientras él a mí me castiga, porque soy malo y malo no quiere que sigan Yo soy de barrio y no me importa lo que digan, que Diosito me los bendiga Mientras él a mí me castiga, porque soy malo y malo no quiere que sigan Yo soy de barrio y no me importa lo que digan, que Diosito me los bendiga Mientras él a mí me castiga, porque soy malo y malo no quiere que sigan Yo soy de barrio, y no me importa lo que digan, que Diosito me los bendiga, mientras él a mí me castiga, porque soy malo, y malo no quiere que siga. Que siga, que, que, que siga, que, que siga, que, que, que siga, que, 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 que siga. Yo soy de barrio, y no me importa lo que digan, que Diosito me los bendiga. Yo soy de barrio Y no me importa lo que digan